¡Suscríbete! Segundo, mañana no hay programa ¿Cómo que no? Claro que sí ¿Hay programa o no hay programa? No sé, en Venezuela no hay, la gente no trabaja Pero nosotros tenemos que dar ejemplo y trabajar Venir un poquito más tarde A las 7 Disculpame un segundo Yo llevo apenas unos 3 o 4 meses fuera del país Y no lo No tengo claro O sea, hasta donde yo recuerdo El 12 de octubre Nosotros trabajábamos, no recuerdo No, no trabajábamos, el día de la resistencia indígena El día de la resistencia indígena Como el día de la raza, sí Quitamos la estatua No, no la quitamos, la tumbaron Ellos la tumbaron Que es muy distinto, muy diferente Tumbar y quitar no es lo mismo Prevenir a la estatua de Margarita Mira, sigo Pero hay o no hay trabajo mañana? No, no, no El 12 de octubre no es laboral Ok, fantástico, les voy a explicar Les voy a explicar porque esto me cae como una noticia maravillosa a mí Tengo cerca de dos semanas esperando que me conecten a internet en la casa Por distintas razones No hemos podido conectar a internet en la casa Por eso todos los días me tengo que levantar a las 4 y 30 para llegar hasta acá A este lugar donde transmito Que me tomo unos 25 minutos de carretera Pero siempre que llego, ya llegó Natalí Es increíble Ya llegó Natalí Siempre Natalí ya está ahí en el estudio Es algo que a mí me motiva Me motiva Y a mí me lleva Me lleva así Cuando vengo manejando digo Oye, vale, por hoy cita Natalí Que vive tan lejos como a dos cuadras de la emisora Mira, entonces Entonces Hoy Entiendo que hoy me conectan El demoniado servicio de internet Y creo que si mañana no hay trabajo Hoy me voy a pasar todo el día Viendo televisión Yo había olvidado lo que era la televisión Mira, tú sabes que es chévere Cuando se te viene encima un huracán Y tú no tienes televisión Para saber qué está pasando Es una nota Es una nota Porque te explico Los huracanes no soplan Hasta que están bastante cerca Entonces todo este tiempo Estuve yo como trepándome una palmera Mojándome así el dedo La punta del dedo así A ver si soplaba el viento Y dije, no chico Por aquí no va a pasar Horrible Pero bueno, en fin Oigan, Lula da Silva Luis Ignacio Lula da Silva Fiscales brasileños Presentaron nuevos cargos Contra Lula Miren, se acumula Veinte causas judiciales Más un centavo y una chapa Le eliminan la sentencia más larga Yo creo que eso es lo que está haciendo Lula Eso es lo que está haciendo Lula Mira, Lula está tan rayado Que hasta Donald Trump Piensa que se fue de palo No vale Y eso es demasiado Como con mucho Lula está tan rayado Que cuando la prensa internacional Comenta sobre Nicolás Maduro Nicolás responde Bueno, y Lula Han visto en todos los rollos Que está metido Lula Oye, vale Pero qué bárbaro ese señor Vean a Lula Vean a Lula Vean a Lula Impresionante Lula insiste A pesar de todo esto Lula insiste en ser candidato A mí no me queda claro Si quiere ser candidato A la presidencia de Brasil O a un cambio de dirección Al centro penitenciario De Tocuyeto Tocuyeto Allá tiene un centro penitenciario Que se llama Tocuyeto Miren, por otro lado Como saben Nicolás Está en Lo voy a decir despacio Para que ustedes lo celebren Para que lo celebren Y con tranquilidad A plenitud Nicolás está fuera de Venezuela Así es Se encuentra en Turquía Ahora bien El presidente turco Tayyip Erdogan Dijo ayer Que va a visitar Venezuela Entre los meses de enero y febrero Están viendo Erdogan también espera Que revoquemos a Maduro En diciembre Para visitarnos luego Él sabe Él sabe Él sabe Claro que sabe A mí no me extrañaría En lo más mínimo Que Erdogan Haya decidido visitar Venezuela A finales de enero Considerando alguna rebaja Por temporada baja En los pasajes aéreos Recuerden que el caballero Es turco Claro Es turco Es turco Algo habrá hecho Maduro Durante su corta estadía En Estambul Como para que el presidente turco Haya decidido instantáneamente Viajar a Venezuela A pagarnos con la misma moneda Algo hizo Nicolás Bajarse el minibar del hotel De una sola sentada Llevarse la bata Y las toallas Dejar una cuenta guindando En la tienda de chucherías Del hotel Algo hizo Maduro Ahora bien Ernesto Villegas ¿Se acuerdan de Ernesto Villegas? Claro ¿Cómo no? Que fue ministro de comunicaciones Cuando presidente Chávez Entre tantísimas otras cosas Entre tantísimas otras cosas Lo nombraron El pérdido de las elecciones Creo que fue Por la alcaldía mayor Entonces instantáneamente A los tres días Lo nombraron El superpríncipe De todo lo que abarca La alcaldía mayor Y un poquito más O sea Cero picado Pues cero picado Ernesto Villegas Anunció Que a partir del 12 de octubre Turkish Airlines Iniciará vuelos directos Entre Turquía y Venezuela A lo que Air Canada Alitalia Tiara Air Goal Líneas Aéreas Inteligentis Lufthansa Aeroméxico Y Latam Airlines Comentaron O sea Comentaron algo así Como lo que dijo Digamos en la OEA Cuando Delcy Rodríguez Hizo un comentario Eso que hace Y él dijo Entonces Turkish Airlines Va a empezar a trabajar Con el gobierno Ven a mí que tengo flor Miren Son muchas Las similitudes Entre Turquía y Venezuela De verdad que Turquía Es un lugar Es un país precioso Hay que visitarlo Cuando uno tenga la oportunidad Hay que visitarlo Estuve viendo ayer Fotografías de Turquía Y tiene unos lugares increíbles Natalía Un centro turístico Precioso Miren Los turcos Tienen a Erdogan Hay muchas similitudes Entre Turquía y Venezuela Los turcos Tienen a Erdogan Los venezolanos Tenemos a Erconde El presidente de Turquía Es turco El presidente de Venezuela Es terco Los turcos Se bañan en las playas De Marmaris Los venezolanos Nos bañamos en las playas De Turcacas Turcacas Es un juego de palabras Divertidísimo Que se me ocurrió ayer Entre Turquía y Tucacas Turcacas Que divertido Ok muy bien En Turquía El monte Ararat Mide 5.165 metros La inflación en Venezuela Es de 5.165 metros El 65% ¿Están viendo? Vamos viendo la misma cosa Son muchas similitudes Turquía por ejemplo Y esta es la última Es miembro fundador Del grupo de los 20 En Venezuela A los familiares de Silia En cargos públicos Se les conoce Como el grupo de los 20 Bueno y con esta alegría Amiguitos Son las 6.14 minutos Ya estamos de vuelta De nuevo en la mañana Por Onda La Superestación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!